Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Seguimos en este interesante conversatorio con el Padre Victoriano de la Cruz, quien es el director de la Catequesis en esta Arquidiócesis de Santo Domingo, coordinando esta comisión de la Catequesis a nivel arquidiocesano. Y el Padre nos conversa sobre la importancia de esta formación permanente dentro de la doctrina cristiana, una Catequesis permanente en la que todos, independientemente de nuestra edad y del tiempo que ya hayamos tenido viviendo la fe, pues debemos seguir formándonos. Y en ese sentido, Padre, yo quisiera ver cuál ha sido la experiencia de esta Catequesis virtual con los niños, que implica también que los padres ya adultos han tenido que acompañar a sus hijos y han tenido que volver a reencontrarse con esos contenidos de la formación catequética. Efectivamente, Padre. De hecho, yo quisiera agradecerle a todos los padres que han asumido con mucha responsabilidad y mucho entusiasmo esta propuesta de convertirse, o más bien de asumir, porque es así, asumir su rol de primeros catequistas en la fe de sus hijos. ¿Sabes tú, Padre Vicente y Padre Kennedy, que en la iglesia primitiva, pues eran los padres de la edad quienes se encargaban de catequizar de algún modo a sus hijos? ¿Verdad? No existían los catequistas en las parroquias y en las comunidades donde el papá y la mamá los llevaba una hora o dos horas y allí se le daba catequesis, sino que era una iglesia pequeña y entonces era la familia la que se ocupaba de iniciar en la fe a sus hijos. Sin embargo, esto con el paso del tiempo se fue perdiendo y de aquí surgió también la figura del padrino. La figura del padrino surgió precisamente como una manera, un modo de acompañar a los padres en esta tarea. Es decir, que el padrino no era el que iba y era testigo del sacramento, sino que el padrino era el que acompañaba a los padres en la formación, en la iniciación cristiana de los hijos. Así que papá y mamá, junto con este padrino, o esta madrina, que era un hombre creyente, un hombre cristiano, un hombre comprometido en la fe, pues juntos iniciaban en la fe a los hijos. Y esto es precisamente la experiencia que estamos viviendo fruto de esta pandemia. De tal modo que no todo ha sido mal, no todo lo que ha traído esta pandemia han sido cosas malas, sino que gracias a esta pandemia hemos tenido que volver a esta dinámica de iniciación a la vida cristiana familiar. Y muchos padres han tenido que renovar ese compromiso, se han visto la necesidad de recordar esos años de catequesis, impartiéndole la catequesis a los niños, participando con ellos, dándole ellos mismos estos temas de formación. Entonces, yo creo que a nivel general, todas las familias que han entrado en esta dinámica, han obtenido mucho provecho. Ha sido una experiencia de mucho enriquecimiento, tanto para los padres como también para los niños. Y claro, también para los catequistas, que de algún modo ahora están contando con el apoyo de los padres. Porque una de las quejas, el padre Kennedy Vicente, que teníamos en las parroquias por parte de los catequistas, era que los padres se desentendían de la formación de la iniciación cristiana de los hijos. Decían, no, el papá lo manda a la catequesis, pero luego no se involucra, no forma parte de este proceso. Le dejamos la tarea a los niños y a veces vienen el sábado siguiente y no la realizan porque papá y mamá no tenían tiempo para sentarse con los niños a hacer estas tareas. Sin embargo, ahora tiempo hemos tenido de sobre. Gracias a esta pandemia, ¿verdad? O sea, hemos tenido que convivir más con la familia y entonces los mismos padres han encontrado y se han dado cuenta que siempre es posible encontrar un tiempo para darle lo más importante a nuestros hijos. O sea, que no solo debemos tener tiempo para ir a trabajar, para comprarle comida a los hijos, para comprarle la ropa, sino que hay que sacar tiempo también para compartir con ellos, para enseñarles las cosas importantes y sobre todo para comunicarle la fe. Y esto es precisamente lo que muchos padres y muchas familias están haciendo en este tiempo. Y ojalá que muchos más padres se animen porque la idea que tenemos y el deseo es que no haya un solo niño sin recibir la iniciación a la vida cristiana, que no haya un solo niño a los que los padres no le hablen del Señor, no le comunican, no le transmitan la fe. O sea, que ojalá que todas las familias de la República Dominicana y de esta arquidiócesis asuman esta tarea, este compromiso de acompañar a sus hijos, de sentarse, aunque sea 15 minutos, porque no les requerimos que se sienten una hora. Sabemos que hay muchos padres que trabajan, que llegan a la casa cansados. Efectivamente, 5 minutos que usted como papá, como mamá, le dedique a su hijo para hablarle de la fe, pues ya serían suficientes. Lo importante es que saque ese momento y que su hijo vea que para usted como papá, como mamá, la fe es algo importante. Y por eso usted deja de ver la novela, deja de ver la serie para sentarse con su niño a hablarle de Dios. Qué bueno, padre. Y esa persona, imagínese que un padre de familia que nos está viendo y no ha podido comenzar la catequesis, ni online, ni presencial, ni transmisión de la fe a los hijos, ni nada de eso. ¿Qué usted le recomienda de hoy para adelante? Fíjate, lo primero es acercarte a tu parroquia. Ese es el primer paso. Tú te acercas a tu parroquia, hablas con tu párroco. Aquí tenemos al padre Kennedy, si eres de San Antonio de Padua. También tenemos al padre Vicente. Allá están dando catequesis. Ah, bueno, pero a lo mejor... Online, tal como comenzaron. Bueno, eso es importante. Entonces, primero acércate a tu parroquia. Habla con el párroco y dile, mira... Y en Herrera también, en Espíritu Santo. Bueno, no, de eso yo no tengo yo la menor duda. Espíritu Santo de las dos formas, presencial y online. Muy bien. Entonces, el primer paso es acercarte a tu parroquia, hablar con el párroco. El párroco te va a referir a una de las catequistas, de acuerdo a la edad que tenga tu niño. Y entonces ya esta catequista te va a dar seguimiento. Lo que estamos haciendo es que las catequistas forman grupo de WhatsApp con los padres y toda la semana entonces le comparten estos temas. O forman grupo para ella directamente darle la catequesis a los niños. Pero el primer paso es ese, acercarte a la parroquia y pedir la orientación de una de las catequistas para que ella te acompañe. No queremos que lo hagas solo. O sea, no te vamos a dejar a ti solo iniciar a tu niño. Te vamos a acompañar, te vamos a propiciar el material, las herramientas, los recursos, todo lo que tú necesitas. Lo único que necesitamos de ti es la voluntad. La voluntad de querer acompañar e iniciar este proceso con tus hijos. Oye, qué bien, qué interesante. Padre, recientemente y antes ya de la bendición final, recientemente hemos celebrado el Día de la Vida Consagrada. Desde aquí felicitamos a todos aquellos hombres y mujeres que se han consagrado el servicio de Dios. Nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, ha presidido en la Catedral Primada de América esa solemne eucaristía a todos los consagrados y consagradas. Y es una tradición que la Arquidiocese de Santo Domingo preside esa celebración. Igualmente otros obispos en sus diócesis le han celebrado a todos sus religiosos, religiosas, consagrados y consagradas que están evangelizando y han hecho en las diferentes diócesis una misión hermosa. Por ahí viene también, cerca, está el día 11 de febrero, la Jornada Mundial de los Enfernos o de la Salud. Entonces, en esta Jornada Mundial, pues, orar, pedir la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes para que sane nuestra familia y para que nos libre el cese, el fin de esta pandemia del coronavirus. Pidámoselo a la Virgen María para que ella interceda en su advocación, Nuestra Señora de Lourdes. Y también sigamos orando por nuestra Iglesia Dominicana, por la pastoral catequética y por tantas pastorales que necesitan llevar el Evangelio, la transmisión de la fe, pero que muchas veces en este tiempo que estamos viviendo es desafiante y necesitan de diferentes recursos y de diferentes formas. Sigamos orando y participando de nuestras celebraciones. Y ojalá que podamos nosotros también dar formación a todos, dar formación en la casa, dar formación al trabajo, dar formación en donde quiera que vaya, porque es importante formar, formar para un futuro mejor y si es a los niños más. Padre, ¿qué mensaje me le da a los niños y a los adultos para terminar este programa? Simplemente animarles de manera muy particular a los catequistas. A veces la vida pastoral tiene sus dificultades, tiene sus problemas, hay cansancio. Y es normal que muchas veces dentro de las parroquias, pues muchos catequistas ya se sientan cansados, se sientan desmotivados. Tal vez las mismas limitaciones que tienen de no poder reunirse con los niños, esto le desmotiva un poco, pues animarle a ustedes catequistas a seguir hacia adelante porque el Señor les necesita ahora más que nunca. Animar también a los padres de los niños para que cuiden la formación cristiana de sus niños y también ustedes como padres cuiden también su propia formación. Motivar a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos para que también ustedes se formen en la vida cristiana, en los misterios divinos, que no se conformen con saber ya lo que han aprendido, sino que siempre busquen conocer un poquito más para que sean mejores cristianos. Claro que sí, vamos a recibir la bendición del Padre Vicente, el Padre Victoriano, ¿verdad que sí? Conjunto la bendición, agradeciendo al Padre Victoriano su presencia entre nosotros y estas motivaciones para que la acción catequética pueda llegar a todos y todas y pueda cumplir su propósito. Muchas gracias, Padre Victoriano. A ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias y hasta el próximo programa.